Eh, ey yo, me cambió la voz un poquito más, jajaja, pero sigue siendo lo mismo, alcán el pan. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate, aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo, soy una árbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manateola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo, seo, manateola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. Esto es pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan. Eh, puesta pa'l misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña. La de Venezuela, le gusta acapella, pero la de Chile, duro me lo pide. De perreo pa' las nenas, pa' que se activen, si es tan bellaca dejo que me hostiguen. Pero una body tiene algo que me mata, ella nunca pide sal y enro en la brega se arrebata. Tengo una de México que llama si bebe mezcal. De día se hace la santa, de noche le da con pescal. Soy una argola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manateola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. Soy una argola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manateola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche, soy una argola original. Con el tiempo me hice más fuerte, de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una argola, sigo activado y no me llega todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una argola, sigo activado y no me llega todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Que la noche está buena para un buen perreo. Ella quiere beber botelleo. DJ no le quita el reggaeton, que lo que quiere es perreo. Que le pongan del sateo. La nena quiere reggaeton, pesao' del que manda. La disco se revuelca cuando mueve esa falda. La nota la motiva que se suba la falda. Aunque salga en el nachac. Yeah. Hoy brindamos porque tú, esta noche serás para mí. Suéltate sin pelearme. Mujeres discoteca y maleanteo. Soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda convertido en el perreo. Oh, oh, oh. Yeah. En el perreo. Oh, oh, oh. That's Rao. Rau, Alejandro. Andy no estás loca. Dime a la barca. La fucking maravilla, eh. Nosotros somos las pelearas, gálgolas. Generación en generación. ¡Suscríbete al canal!